Servirte a mí en cada enfermo, servirte a mí en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada enfermo en su dolor, cada pobre en su necesidad, cada uno necesita de mi amor, necesita de mi caridad. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada anciano en su soledad, cada pequeño sin cariño, cada uno espera ver como un pintar, espera ver una luz en su destino. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Cada prójimo y mirante, cada ser ausente de su hogar, cada humano que vive mexicante, vive deseando una casa donde habitar. Servirte a ti en cada enfermo, servirte a ti en cada pobre, servirte a ti mi Señor, es servir al mismo Dios. Por la sanación de los enfermos, rosario de la divina misericordia, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primer Misterio de Sanación Jesús sana a un joven epiléptico. Marcos 9, 23 Jesús le dijo, ¿Por qué dices si puedes? Todo es posible para el que cree. Divina misericordia, derrama tu amor, ven con tu poder. Divina misericordia, derrama tu amor, ven con tu poder. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Segundo misterio de sanación Jesús sana al ciego de Jericó. Marcos 10, 51 Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga? El ciego respondió, maestro, que yo vea. Entonces Jesús le dijo, puedes irte, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y se puso a caminar con Jesús. Jesús, en tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Tercer misterio de sanación Jesús sana a los diez leprosos. Lucas 17, 11, 12 De camino a Jerusalén, Jesús pasó por los límites de Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, diez hombres leprosos le salieron al encuentro. Se quedaron a cierta distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Cuarto misterio de sanación. Jesús sana a los enfermos. Mateo 14, 34 al 36. Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genezaret. Cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los enfermos, y rogándole que los dejara tocar solamente el fleco de su manto. Todos los que lo tocaban quedaron totalmente sanos. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Quinto misterio de sanación Jesús sana al paralítico. Juan 5, 8, 9 Había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Jesús lo vio acostado y se enteró del mucho tiempo que estaba así. Le preguntó, ¿quieres sanar? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se mueve el agua. Y mientras trato de ir, ya otro se ha metido. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre sanó, tomó su camilla y empezó a caminar. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname, libérame y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname y sálvame, Jesús, en ti confío yo. En tu preciosa sangre, sáname y sálvame, Jesús, en ti confío yo. Jesús, en ti confío yo. Oración de confianza a la Divina Misericordia Oh Divina Misericordia, yo estoy convencido de que tú vigilas sobre los que confían en ti y que nada les puede faltar a los que esperan de ti. Abandono todas mis preocupaciones, miserias y inquietudes y desde ahora viviré en paz porque tú me has confirmado tu misericordia. Tú que tienes y tendrás siempre misericordia de nosotros, de las enfermedades que pueden quitarme la fuerza y los medios de servirte, como es mi deseo. Yo puedo perder tu misma gracia con el pecado, pero nunca perderé la confianza en tu misericordia. La conservaré hasta el último respiro de mi vida. Inútilmente los demonios se esforzarán en robármela. No habrá nada que pueda impedir mi constancia. Muchos esperan obtener su felicidad en las criaturas humanas, en sus bienes y talentos. Otros se apoyan en la fortaleza de su vida, unos en los sacrificios de su penitencia, otros en el número de sus buenas obras y en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se apoya sobre tu misericordia. Oh Señor, que eres mi Dios y mi Salvador, mi santificador y mi juez. Todas mis palabras y todas mis oraciones expresan solamente la confianza y no moriré eternamente, porque yo espero de tu misericordia, oh Señor. Tú me protegerás en las luchas y dificultades y harás triunfar mis debilidades con tu fuerza. Por tanto, mi alma se queda en paz. Tú me darás la fuerza, el heroísmo y yo te amaré con todo mi corazón. Tú serás mi todo y yo te exaltaré por toda la eternidad. Divina misericordia, confío en ti. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia mismos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayúdame Jesús, a seguir confiando en ti que pueda comprender que en tus manos поз está confiada de tu amor y de tu eterna misericordia No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor Donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti Ayúdame Jesús a seguir creciendo en fe Que pueda permanecer unida a ti Y en tu corazón hallar la fuente de tu luz, de vida y de salvación No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor Donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti Ayúdame Jesús a seguir creyendo en ti Que pueda consolarme en tu amor, que en tu mirada que abraza mi ser Encuentre siempre la paz No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor Donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti No existe nada imposible para ti, no hay nada como tu amor Donde se realiza el misterio de tu luz, de creer en ti Si te ha gustado este video, por favor dale click en me gusta Y si aún no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones Gracias por apoyar nuestra misión Bendiciones 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 Bendiciones